Querida amiga, hoy quiero darte gracias por tu hermosa amistad, por estar siempre ahí cuando más te he necesitado. Tú has sido y eres una bendición en mi vida. Por eso, en este año nuevo que está por iniciar, quiero desearte lo mejor del mundo, que Dios ilumine y bendiga tu vida entera. ¡Feliz año nuevo para ti!